Por ejemplo, la necesidad tuya es crear una máquina virtual. Yo estoy conectado a Microsoft Azure y creo una máquina virtual según la necesidad que tengo. Entonces ahí la agrego o la creo y esa máquina virtual, ahí están los servicios que podría tener, fíjate. Entonces ya no tengo que tener un Windows Server con SQL Server. Lo tengo online. Claro. O quiero que sea servidor web con Internet Information Server para subir código para .NET, por ejemplo. Así que lo que haces es tú creas máquinas virtuales y las vas implementando según la necesidad que tengas. Le instala las cosas que necesites. Cuántas RAM, cuántos procesadores y obviamente el costo está subiendo la tarifa. Entre más grande es la máquina, más caro es el servicio. Igual te da la posibilidad de probar primero la plataforma un tiempo gratuito. Te dan 30 días de prueba y tienes 25 productos para probar. Máquinas virtuales, gestores de base de datos y luego se te cobra una membresía anual en caso de que tú quieras ya pagarla. Y desde acá tú administras después tus servidores. Son servidores virtuales que están corriendo en una máquina remota. Esto es Atcher, en realidad. Entonces, mira, fíjate. ¿Qué puedo hacer? Mira, ¿qué máquina? Por ejemplo, un Windows Server 2016. Y ese Windows Server 2016 le instalo SQL Server. Lo implemento, acceso remoto, dirección IP. Le pongo cuatro procesadores. Le pongo ocho discos duros, por ejemplo. Y me hago una máquina virtual. Con la velocidad de 1.6 petabytes de velocidad. O sea, tenemos velocidad de sobra. ¿Cuánto es un petabyte? ¿Cuánto que vale un petabyte? ¿Cuánto es un petabyte, tencho de banda? Cuando suben los mil teras, ya no tenés ni siquiera 10 megas, no son 100 megas, no son un giga, ni 10 giga, ni 100 giga, ni mil giga, ni un tera, ni 10 tera, ni 100 tera, ni mil tera. Son más de mil teras de velocidad. Un petabyte. O sea, ¿alcanza para todos los usuarios? Sí. Así que ahí tenemos el ejemplo. Ya. Jovenes. Con respecto, bueno, a la herramienta SSMA, que comentábamos, la que vamos a implementar es SSMA para MySQL. Y eso se hace en el equipo cliente. Si están medio complicados de RAM, le bajaban RAM a la máquina virtual Windows 7, ¿cierto? Lo dejaban a un giga. Ahora, le van a aparecer, ¿cierto? Varias herramientas de extensiones que son las que se utilizan. Y estas son de acuerdo a la versión que va a trabajar de sistema operativo. ¿Ya? Entonces, lo que va a instalar primero son los MySQL Connector. ¿Ya? Instálelos todos. De hecho, si quedan instalados, son drivers de instalación que quedan a futuro. ¿Ya? Puede instalar todos los que tienen. Los MySQL Connector o DBC. ¿Quiere a o DBC? ¿Cierto? Es un driver que permite conectarse a la base de datos Microsoft. Open Database Connector. Ahí puede instalar todos los MySQL Connector. ¿La versión completa? Claro, la versión completa. La típica. Ah, pues. La típica. Puede instalarlos todos, ¿cierto? Después, cuando quiera conectarse, le aparece un listado de los drivers. Así elige el correcto. Entonces, el MySQL. El MySQL. El MySQL. Un partido. Gracias. Gracias. Luego que instalas el MySQL Connector, te vas instalando las versiones del SCMA también. Todas. Todas. Todas en modo típico. Típico. Porque ya está, ya lo reconoció, claro. Ya está reconocido, así que no lo instala. Les va a quedar como un acceso remoto que se llama Microsoft SQL Server Migration Assista. Eso es lo primero. Yo les recomiendo hacer un reinicio después que instalan la herramienta para poder configurarlo efectivamente. Y lo otro que hay que tener corriendo es tanto el MySQL con el Linux y el SQL Server con Windows. Por eso preguntamos primero si podíamos levantar las máquinas. Ya. Jóvenes, lo otro que tenemos que hacer ahora para continuar el laboratorio. Recuerden que el SQL Server nosotros lo dejamos con IP de qué tipo? Estática o dinámica? Estática. Es una regla que los servidores deben tener en IP estática, cierto? Y de hecho para poder usar la sincronización requerimos que en este caso ambos servidores tengan una IP estática. Porque qué pasa por ejemplo? Si lo asocias con un IP y mañana tiene otra? No va a poder buscar al servidor en la red, cierto? No va a poder asociar el MySQL con el SQL Server. Entonces, por lo que tengo claro o lo que os recuerdo, el SQL Server está con IP estática. Ya. Revisemos. Y de lo contrario la cambiamos a estática. Y después qué vamos a hacer? Revisar el MySQL y si está de tipo dinámica la cambiamos a estática. Tenemos que dejar a los servidores con IP estática. Entonces vamos primero al servidor Microsoft. Ya. Tiene que tener IP estática. Revisemos. Revisemos. Salgamos de duda de la tarjeta. Y por lo visto tiene IP estática. De hecho ahí está. 10.026 es mi dirección IP. Ya. Listo. Ahora. En Linux lo más probable es que no tenga IP estática. Y vamos a revisar si no la tiene. Y en caso de que no la tenga la tenemos que asignar manualmente. Ya. Entonces vamos a repasar aquí unos comandos Linux a ver si se revuelve. Testificado en Linux don Alfonso. Vamos con los comandos. Ya. Entón. Entonces. Primero. Debo ver qué IP tengo en este momento. Con qué comando veíamos el IP en el servidor Linux. if THAT. Perfecto. ifFormfik. Y por lo que veo. això dice que tengo la IP. 10.0.2.5. 10.2.5. 10.2.5. Anótenla. recuérdenla porque la vamos a configurar en un momento más no puedes tener los dos servidores en la misma IP, ¿cierto? no bueno tiene que ser dos idiomas diferentes ¿cuál es el Windows Server suyo? 10.0.2.6 ¿y el Linux? es el Linux ¿ya? ¿Windows Server? tengo que revisar primero que no tenga la API don Alfonso, ¿cuál es la IP de sus servidores? la estoy revisando .7, ya perfecto en este caso tengo como la .6 mi Windows Server y .5 en Linux revo recordarla porque esa es la que voy a poner en forma estática y voy a comprobar que esté en forma estática ya ahora ¿dónde revisamos que tenga IP estática en el servidor Linux? ¿cómo sabemos que es IP de tipo estática? hay un archivo de configuración que tenemos que ir a revisar ¿cuál es ese archivo? por ejemplo yo hice el comando ifconfig me mostró una dirección IP la tengo pero no estoy seguro si es estática o dinámica ¿ya? ¿se acuerdan del archivo? el archivo se encuentra en la siguiente ruta tenemos que ir al directorio etc ¿cierto? entonces es lat dir y la configuración de la máquina Linux ¿cierto? que contiene Maya SQL está dentro del directorio etc dentro de etc entonces debo entrar a etc y dentro de etc ¿cierto? hay otro directorio ¿dónde está la configuración? network muy bien network una máquina ¿cierto? network y dentro de network hay otro archivo más que tenemos que abrir y revisar el archivo que vamos a abrir es el que se llama interface tenemos que abrirlo con algún editor ¿qué editor? nano v puede ser ¿qué tipo? pero hay que abrir el archivo nano interface ya y inmediatamente me doy cuenta que esta es un IP de tipo dinámica dice iface eth0 dhcp entonces la lógica sería ahora que le pongo IP ¿de qué tipo? bastión estática estática entonces tenemos que abrir el archivo para cambiar la IP a estática la IP la IP que tenía forma dinámica la máquina antes cuando hizo el ifconfig apareció un IP ¿cierto? la image de SQL claro y la signa en forma estática lo importante es que no repita la IP del Windows Server ¿cierto? y luego graba control 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 x ahí revisan bien los comandos para asignar las direcciones después que graban el archivo adres netmax gateway network broadcast dns-name servers reinician con el comando ¿cuál es el comando de reinicio? to down después r now y reiniciamos el server y vamos a comprobar un ifconfig después reiniciar y conservo la dirección IP en forma estática y ahí estaría lista revisa que los comandos sean correctos la IP no tiene que ser la misma pero los comandos sí entonces ya dejarlo con hiper estática la prueba que tienen que hacer después es del cliente Windows ping para ambos servidores tenemos que asegurarnos ping para Windows Server ping para el Linux ahí tienen que responder las ambas máquinas interface dentro de la carpeta network y la ore con nano nano interface nano es importante que desde Windows 7 conexión con un ping al MySQL conexión con un ping al SQL Server no any en hay no no nada igual Lo que necesitan es trabajar desde el Windows 7. Ya, vamos a hacer la otra parte ya para terminar por lo menos por hoy día, jóvenes, que es la integración. Los que no la terminan hoy día igual pueden avanzar y hacerlo con tiempo, lo pueden hacer con el video. Ya chicos, pongan atención entonces. Así que la idea es que vayan repasando en el video, pongan atención, lo hacen después en la máquina virtual si no la tienen lista, para ver si no funciona la migración. No dimos cuenta que ya tenemos conectividad a ambos servidores, tenemos las contraseñas de ambos servidores, ¿cierto Francisca? ¿Sí? ¿Tenemos las contraseñas? Ahora, lo que tenemos que hacer es ocupar la herramienta Microsoft SQL Server Migration Assistant o SCMA, ¿cierto? Entonces la vamos a ejecutar, vamos a ver su configuración. Por interfaz se parece mucho al Management Studio. ¿Se parece? ¿Qué parece? Pero el objetivo, recuerden que es hacer migración entre diferentes sectores. ¿Ya? SQL Server Migration Assistant. ¿Ya? Y me va a preguntar dos cosas que nosotros necesitemos. Me va a pedir por una licencia. Y esa licencia la tenemos guardada. ¿Ya? Esa licencia, jóvenes, está en el siguiente archivo. Si se van a la carpeta donde estaba el SCMA, hay un archivo que se llama MySQL SCMA License. ¿Ya? Así que ese archivo, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿cierto? Dentro de la instalación del SCMA. Voy a ver dónde está instalado. Por ahí está. Microsoft SQL Server Migration Assistant para MySQL. ¿Ya? Y dentro de la carpeta BIM. Dentro de la carpeta BIM. Pegan el archivo. Lo pegan. Así que la licencia que vieron ahí ustedes, la pegan. ¿Dónde? Van a Archivo Programa. Van a Microsoft SQL Server Migration Assistant para MySQL. BIM. Y pegan el archivo dentro de este directorio. ¿Ya? Y suelto con unas librerías que hay por ahí. Ahora, ¿qué me dice? Dice que debo buscar la ruta de la licencia. Claro, entonces busco el que pegamos recién. Entonces, en License Directory. Claro. Sigo la ruta. Dice que estoy dentro de Archivo Programa. Y dentro de la carpeta BIM. Y dan la ruta. Entonces, cambian la ruta donde tenían ustedes la licencia. Y Refresh License. Y le va a aparecer un mensaje que se ha actualizado correctamente. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Bastián? Todo ok. Ya. Todo ok. Entonces ahí ya el programa puede iniciar. Tienes que cambiar la licencia. Ahora, este programa, cuando ya lo ejecuten, todavía no hemos hecho nada, va a tener dos pantallas. Una pantalla arriba va a ser la conexión hacia el MySQL y la que está abajo hacia el SQL Server. Entonces yo voy a ver las bases de datos de ambos y las puedo sincronizar. Es decir, voy a mostrar conectados ambos servidores en esta propia herramienta. Yo puedo eliminar registro, agregar registro y en ambos va a pasar lo mismo. Por lo tanto, lo que tenemos que ver después es cómo sincronizarlo entre sí. Esto es el punto que deberíamos llegar ahora. ¿Ya? Ahora. Para conectarse. Para poder conectar los servidores. Lógicamente, ambos servidores tienen que estar en ejecución. Tienen que estar corriendo, ¿cierto? ¿Ya? Y lo que hacen ustedes ahora. Para poder hacer una conexión. Porque no hay nada todavía. Es crear un nuevo proyecto. Crear un nuevo proyecto. Y le dan un nombre. La idea es que tenga un nombre de una conexión que le identifique. ¿Ya? Nuevo proyecto. Y lo voy a llamar, por ejemplo, migración. Migración. SQL Server. Amai SQL. ¿Ya? Entonces, le da un nombre al proyecto. Para ubicarlo después. Y aquí le pregunta. ¿Qué tipo de migración quiere hacer? ¿Y a qué servidor? ¿Cuál es que estamos utilizando nosotros? ¿En qué versión? 2008. ¿En versión? SQL Server 2008. Incluso tengo. Puedo usar el SQL Server 2005. Ahí aparece. Ahí aparece. Y aparece también el SQL Atter. Por lo tanto, podríamos conectarlo en la nube. Sin tener el servidor físico acá. Ya. Hay tres versiones disponibles. De servidores físicos para trabajar. SQL Server 2005. 2012. Y 2008. Nosotros estamos con la versión. 2008. Si estaríamos trabajando con una versión 2016. ¿No? ¿Abría de otra manera? ¿De ir a migrar los datos? Tendríamos que buscar una versión más actualizada. Del MySQL. Redonde el SSMA. Una más reciente. De hecho, la que tenemos. La que instalamos nosotros. Fue la versión 3.5 y algo. Y aparece la 5.3 y la 7. Hay versiones más nuevas. Entonces, ahí tienes que elegir. El tipo de migración. Y el gestor. Vamos a hacer. SQL Server 2008. Y le damos OK. Cuando crean el proyecto. Arriba. Le van a salir. Las conexiones. Y los datos a llenar. Y por eso es importante. Que no olviden las contraseñas. Porque ahora se las va a pedir. ¿Ya? Tanto la de contraseña. Para MySQL. Y la contraseña para. SQL Server. Entonces, ahora tiene que empezar a conectar. A los dos. Con este primero, por ejemplo. El SQL Server. Y le debería aparecer aquí abajo. Todas sus tablas. Luego conecta el MySQL. Y arriba deberían aparecer todas las tablas. ¿Ya? Son los datos de conexión. Que usamos nosotros. Recuerden. En el Management Studio. Los datos de conexión en el Management Studio. Si no se recuerda cómo conectarse. ¿Qué programa abre? El Management Studio. ¿Cierto? Y copia la información de ahí. Son los mismos datos de conexión. Entonces, los voy a copiar. Mira. Copio. Copio. Pego. Selecciona el usuario SA. La contraseña del usuario. Y por el momento. No selecciona ninguna base de datos. ¿Ya? O da el nombre de la base de datos que quiere conectarse. Por ejemplo. ¿Cuál tiene que crear el servidor? La del... Por ejemplo. Taller 1. Puede elegirla. Ya. Por ejemplo. Taller 1. Si no está seguro. Conéctese. Y revise cuáles tiene. ¿Ya? Si no estoy seguro. Reviso. Ah. Y me digo. A esa me quiero conectar. Ahí estoy en el Management Studio. Solamente para revisar. Y tengo la base de datos. Que se llama. Bueno. Taller 0. La otra la estuve borrando. A Taller 0 me voy a conectar. Usted elija la de los talleres con notas. ¿Cierto? La de Taller 1. Taller 2. La de evaluación. Exactamente. Yo tengo Taller 0. Entonces me voy a conectar a Taller 0. Y sin encriptar. Sin encriptar. Entonces. El nombre del servidor. La base de datos. Autentificación de SQL. Usuario CA. Y contraseña. La base de datos que tenemos en el servidor. Le doy OK. Pasé. Me da una advertencia solamente. Continúo. Y. Espera unos segundos. Y miren que mágicamente va a aparecer. Las bases de datos que tenemos en el servidor. Incluyendo la Taller 0 que fue la que agregué. Ahora. ¿Qué debo hacer en la conexión de arriba de MySQL? Apuntar. Al MySQL. Apuntar al MySQL. Por eso es importante que no olvidasen. Los datos de conexión. En el MySQL. ¿Qué necesitan? Server Name. ¿Qué va? La dirección. IP. Del MySQL. La que pusieron recién. Ya. La que puso recién. 1.5. Claro. Con usuario ROG. ¿Rot? Puerto. 3306. Puede ser el usuario ROG. Y la contraseña. Arriba le aparecen los tipos de drivers disponibles. ¿Cierto? Si quiere deja por defecto el 5.3. Que es el primero que apareció. Entonces. La IP del servidor Linux. El usuario ROG. Pero no es el ROG del sistema operativo. Es el ROG de MySQL. O el usuario de MySQL. Por ejemplo. De MySQL. ¿Ya? Se puede con ROG. Hay pruebas de los drivers que sean compatibles. Porque puede que no le tome la primera. Alguno. Y tenemos que volver a reinstalarlo. Ya. Si le da el error. ¿Cierto? Como el que tengo acá. Tenemos que probar con otro driver. ¿Dónde estaban los drivers? De conexión. En la carpeta SCMA. Los que se llamaban esos. Los ODBC connector. Entonces ahí. Vamos a probar con otro. Si no le sirvió uno. Tenemos que desinstalarlo y probar otro. Claro. Pues está listo para conectar. Si solamente hay que cambiar el driver. Ahí están los tres disponibles. Si no le funciona ninguno. ¿Cierto? Nos cambiamos. La misma. Un milito. Un milito. No. Un milito. La hay el otro. Pero no. No. si no le funciona vamos a desinstalar el driver ODBC que tenemos y probamos con otro que son esos los ODBC conectos si, instala el otro recuerde que hay varios más para elegir y vamos probando ¡Gracias!